Una vez soñé que el sol no salía nunca más Y que el mar se abalanzaba sobre el mundo El viento y la oscuridad castigaban sin piedad Lo que alguna vez fue parte de mi hogar Si no miramos atrás Volveremos al principio Dejemos ya de pelear No busquemos de nuevo el final Y despertar sin más verdad Las noticias me dirán Que los niños sonríen contentos Comiendo su pan No es tan difícil creer Y debemos intentarlo Y darme el nombre del animal Y sentirnos más humanos Solo quiero soñar Que no hay más guerra en el mundo Que logramos la paz Y todos podemos amar Solo quiero soñar Y aunque no hay más hambre en el mundo Ya no hay más soledad Y todos podemos amar Oh, 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 oh No es tan difícil creer Y debemos intentarlo Quitar del hombre Y sentirnos más humanos Solo quiero soñar Que no hay más guerra en el mundo Que logramos la paz Y todos podemos amar Solo quiero soñar Que no hay más hambre en el mundo Ya no hay más soledad Y todos podemos amar Y todos podemos amar Solo quiero soñar Solo quiero soñar Que no hay más guerra en el mundo Que no hay más guerra en el mundo Que logramos la paz Y todos podemos amar Solo quiero soñar Solo quiero soñar Solo quiero soñar Gracias.